Felicidades a todas y a todos por su participación representando la Universidad de Reggio Montana. Una nueva Universidad de Reggio Montana que lo que busca es aprender colaborativamente, que lo que busca es trascender en su sociedad y prepararlos mejor. Y es muy difícil pensar en la preparación integral de un ser humano si no tomamos en cuenta el deporte y si no tomamos en cuenta la cultura y las expresiones artísticas. Y ustedes son nuestro mejor ejemplo de que independientemente del aprendizaje se puede cumplir con muchas otras actividades que son inherentes al desarrollo y al comportamiento del ser humano. Que siempre que estén practicando sus deportes, lo hagan dando su mejor esfuerzo, lo hagan con un sentido de competencia sana y de un verdadero compañerismo. Porque así como hay 15 pasos de diferencia entre un aula y la banqueta, también a veces hay 15 pasos entre un estadio y la banqueta. Y cuando estén ahí afuera, también son embajadores de la Universidad de Reggio Montana. También tienen que llevar el nombre de una institución que lo que busca es transformar la sociedad por medio de la educación y todo lo que es inherente a la educación, como lo es el caso del deporte. A veces en los deportes tenemos la oportunidad de aprender con el triunfo. Desafortunadamente el triunfo dura muy poco y se nos olvida muy rápido, pero también aprendemos a veces con los quebrantos. Que ojalá y esa parte del aprendizaje nos ayude a formar un carácter para salir adelante y tratar de ser mejores siempre, independientemente del escoro o del marcador. A ustedes y a las personas que del lado de UR los asisten en términos de su entrenamiento y sus coaches, les deseamos mucho éxito para este año que continúa. Que sea un año en donde así como iniciamos con la nueva Universidad Reggio Montana, también sea un inicio de muchos triunfos. Muchas felicidades y gracias.